Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a revisar la siguiente idea de flyer para alquiler de autos con Adobe Photoshop. En Photoshop vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño. El título voy a colocar en un flyer alquiler. Ustedes pueden colocar el nombre de su preferencia. Puede trabajar con una anchura de 1200 por una altura de 1200 en píxeles con una resolución de 100 píxeles por puga. Como el color RGB y el contenido de fondo, pues hay cualquier otro color. Ya que a partir de esta mesa de trabajo vamos a colocar lo necesario. Lo primero que vamos a colocar aquí es un fondo, para eso nos vamos a una nueva capa de ajustes de color uniforme. Aquí he escogido un color plomo. Para esto el código cfcdcd de esta manera. Le voy a dar en OK. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear unas pequeñas guías. Para esto vamos a apretar CTRL más R o CMD más R para que aparezcan estas guías o reglas. Ahora lo que vamos a hacer con nuestra herramienta mover, seleccionar esto y en la parte del centro hace una pequeña pausa. Esto nos indica que está en el medio. Bueno, de ambos lados. Ahora lo que voy a hacer es irme a vista. Me voy a ir a guías, a la opción que dice bloquear guías. De momento no va a poderse mover estas guías. Bueno, esto lo hago para que yo pueda trabajar y centrar mis textos y las imágenes. Bueno, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a insertar un fondo. Para esto me voy a archivo, colocar elemento incrustado. Voy a seleccionar este fondo de aquí y lo voy a dar en colocar. Lo que voy a hacer es expandirlo en todo el fondo de esta manera. Recuerden que estos materiales los voy a dejar en la caja de comentarios para que también ustedes lo puedan utilizar. También decirles que si no están suscritos a este canal les invito a que lo hagan para que puedan ver más contenidos como este. Bueno, a esta capa le he denominado fondo. Recuerden que los nombres que estoy colocando a estas capas son opcionales. Ahora lo que voy a hacer aquí es oscurecerlo un poco. Para esto lo voy a hacer con una nueva capa ajustes de curvas. Voy a activar esta opción. Esto es para que este ajuste simplemente afecte a la capa fondo. Y recuerden que estos ajustes están en capas separadas. Lo cual nos va a permitir modificar las veces que nosotros deseamos. Entonces voy a añadir un nodo aquí y voy a bajarlo un poco hacia este lado. Aproximadamente ahí creo que está bien y lo voy a dejar de esta manera. En el área de salida acá serían 63 en la entrada 92. Bueno, lo voy a dejar de esta manera. Ahora bien, lo que voy a hacer aquí es añadir un pequeño resplandor en la parte del cielo. Para esto voy a escoger mi herramienta pincel. De esta manera. Y lo que voy a hacer es escoger el siguiente código de color FF6900 de esta manera. Lo que voy a hacer es darle un clic en esta parte de aquí. Y el modo de fusión aquí lo voy a colocar en trama de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es expandirlo. Bueno, lo voy a dejar aproximadamente ahí. Este sería el antes y el después. Vemos que le hemos añadido mayor intensidad a la luz del fondo. Y bueno, lo vamos a dejar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer aquí es añadir en este caso los carros o los automóviles en este caso. Para esto me voy archivo, colocar elemento incrustado y voy a empezar con lo que vendría a ser el Nissan de este lado. Estas imágenes ya vienen sin fondo, así que va a ser mucho más fácil poder agregarlos a nuestro diseño. De paso ya vienen con sus sombras integradas, lo cual nos va a reducir bastante el tiempo de trabajo. Bueno, lo voy a colocar aproximadamente ahí de momento. Ahí creo que está bien. Ahora voy a insertar otro carro. En este caso va a ser el Toyota y lo voy a dar en colocar. También le voy a bajar el tamaño. La idea es que coincidan de tamaño entre estos dos. Ahí creo que está bien. Y ahora voy a insertar el Jeep. Ahí está bien. Vamos a bajar también el tamaño. El Toyota es el que vamos a moverlo más hacia este lado. Ahí creo que está bien. Vemos que en esta parte de aquí la sombra no es la adecuada, así que voy a modificar todo esto. Me voy a Jeep, este de aquí. Y lo que voy a hacer debajo de esta capa voy a crear una sombra. Voy a tomar referencia de esta de aquí. Con mi herramienta pluma en la parte superior va a estar el trazado. Y vamos a hacer el trazado desde esta parte de aquí, hacia este lado de aquí. Esto voy a modificar un poco. Ahí creo que está bien. Ahí está bien. Ahora sí, hacer selección. O en este caso un clic derecho a rellenar trazado. Y vamos a escoger un color, en este caso de color negro, de esta manera y le vamos a dar en OK. Bueno, ya lo tendría de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, estando en la capa allí. Vamos a crear una máscara de recorte y con nuestra herramienta pincel vamos a eliminar esto de aquí. Vamos a darle un clic derecho, vamos a crear un pincel con bordes suaves pero con una dureza de 100%. Con un color negro vamos a eliminar estas áreas de la sombra que no están correctamente hechas. Bueno, para que tenga mayor realismo esta sombra vamos a darle un pequeño desenfoque. Para esto un clic derecho a convertir en objeto inteligente. Filtro, desenfocar, desenfoque, caucear. Bueno, un 5.6 creo que está bien. Lo vamos a dejar en OK. Está como objeto inteligente así que si ustedes desean modificar el desenfoque simplemente le dan doble clic y se va a modificar o van a poder modificar los valores. Bueno, ahí creo que está bien. Ya tendríamos ya este resultado. Ahora lo que vamos a hacer es agregar unas imágenes en la parte superior. Pero vamos a trabajar un poco con la imagen del AutoNizam donde le vamos a dar un pequeño ajuste. En este caso lo que voy a hacer es oscurecerlo, una nueva capa de ajustes de curvas. Vamos a añadir un nodo en esta parte de aquí y esto lo vamos a jalar aproximadamente hacia este lado. Ahí, pero activamos esta opción. Esto es para que el ajuste simplemente afecte al AutoNizam. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocar las imágenes detrás de los autos. Vamos a empezar con la imagen de, o perdón, con el AutoNizam. En este caso este de aquí y debajo de esta capa hay una capa a la cual le vamos a denominar sombra. Es la que hemos creado, esta de aquí. Y debajo de esta capa vamos a crear una nueva capa y vamos a seleccionar nuestra herramienta recta. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí, ahí creo que está bien. Y voy a modificar esto de aquí. Ahí creo que está bien. En esta parte el trazo, o perdón, el trazo sí, vamos a colocarlo en línea, pero con 0%, ¿no? Bueno, ya tendría este resultado. Y el color que vamos a colocar aquí va a ser un oscuro, en este caso un negro, por decirlo así, de esta manera. Y le voy a dar en OK y tendría ya este resultado, ¿no? Aquí simplemente vamos a hacer algunos ajustes. Ahí. Ahí está bien. Bueno, en la altura creo que hemos exagerado. Vamos a bajarlo. Ahí creo que está bien. Ahí está. Bueno, ya tendríamos esto. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar esta capa, control más J, y esta capa lo vamos a bajar debajo de la imagen Nissan de esta manera. Y lo voy a mover hacia este lado. Sin embargo, esto lo vamos a reducir de tamaño. Ahí creo que está bien. Y voy a bajarle la altura a este lado. Bueno, con lo que voy a hacer lo siguiente, un control T, un clic derecho a la opción que dice sesgar, y voy a bajar esto un poco. Y esto subiría un poco que coincida. Ahí creo que está bien. De esta manera. Y bueno, aquí vamos a cambiar el color. Le vamos a dar doble clic aquí. Y automáticamente nos aparece el selector de color. Así que voy a seleccionar el código BD601, o perdón, 1A, de esta manera. Y vamos a tener este anaranjado y le vamos a dar en OK. Bueno, esta misma capa la vamos a duplicar. Y lo vamos a subir, o lo vamos a colocar debajo de la capa Toyota. Ahí está bien. Un clic derecho, voltear horizontal, ahora sí. Y un Enter para validar. Bueno, lo vamos a ver un poco más. Ahí está bien. Y de igual manera lo vamos a cambiar de color. Le vamos a dar doble clic. Y vamos a colocar un plomo, por decirlo así. El código va a ser C9, 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 de esta manera. Vamos a dar en OK. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es darle algunos ajustes. Vamos a empezar con rectángulo 1, esta de aquí. Un clic derecho, opciones de fusión. Y lo que vamos a hacer es activar bisel y relieve. Y lo vamos a configurar de la siguiente manera. En la parte superior, el estilo va a estar en inglete interior. La técnica va a ser redondeado, esta de aquí. La profundidad va a ser 417. La dirección hacia arriba. El tamaño que voy a colocar aquí va a ser 9. En suavizar, va a estar en 0. Perdón. Ahora sí. La sombra va a estar en 135 grados. Va a estar la altitud a 90 grados. Y el contorno va a ser delinear. El modo de resaltado va a ser trama. Con opacidad del 100%. El modo de sombra va a estar en normal. Con un color negro y con una opacidad del 100%. Bueno. Le vamos a dar en OK. Y simplemente vamos a hacer este ajuste. Ahora quiero que este ajuste aplique a todas las demás imágenes. Entonces, un clic derecho a copiar estilo de capa. Me voy a situar en esta imagen de aquí. Un clic derecho, pegar estilo de capa. De igual manera me voy hacia este lado. Un clic derecho a pegar estilo de capa. De esta manera. Ahora bien. Lo que vamos a hacer aquí es cambiar los colores. Ya que estos están con los colores negros. Vamos a empezar. En este caso por el naranja. Este de aquí. Un clic derecho a opciones de fusión. Y nos vamos a situar en bisel y relieve. Aquí simplemente vamos a cambiar el color negro. Por un color anaranjado. En este caso voy a escoger el código CD8742. De esta manera. Y tendría este color. Y le voy a dar en OK. Vamos a hacer lo mismo para la otra imagen. Entonces un clic derecho. Opciones de fusión. Vamos a bisel y relieve. Y el color negro al blanco. De esta manera. Y de esta manera. Y bueno. Ya tendríamos ya este resultado. En nuestras imágenes. El área del color negro. No se nota muy bien. Pero aquí vamos a colocar unas imágenes. Y ahí se va a notar. Vamos a empezar a colocar la imagen. En este caso. En la capa rectángulo 1. Copia. Archivo. Colocar elemento incrustado. Y voy a seleccionar. En este caso. Un auto Nissan. Que vendría a ser este de aquí. Y le voy a colocar. Bueno. Aquí lo voy a dimensionar. De esta manera. Ahí creo que está bien. Un clic derecho. A crear máscara de recorte. A esta capa. Le he denominado Nissan 2. Y bueno. Lo voy a dejar de esta manera. Y lo que voy a hacer aquí. Es bajarle la opacidad. A unos 50% de esta capa. Vamos a hacer lo mismo. En esta imagen de aquí. Archivo. Colocar elemento incrustado. Y voy a seleccionar. El GIF de aquí. Y bueno. Lo voy a redimensionar. Aproximadamente ahí. Un clic derecho. A crear máscara de recorte. De esta manera. Y lo voy a colocar. En unos 50% de esta manera. Ahora tocaría la imagen de Toyota. Esta de aquí. Ahora sí. Archivo. Colocar elemento incrustado. Voy a seleccionar. Esta imagen de aquí. Y lo voy a colocar. Bueno. Lo vamos a ubicar por este lado. Ahí creo que está bien. Un clic derecho. A crear máscara de recorte. De esta manera. Bueno. Aquí también le bajo la opacidad. A unos 50% de esta. Y bueno. Ya tendríamos ya este resultado. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Es añadirle textos. A estas imágenes. Vamos a empezar con lo que venía de Nisa. Esta de aquí. Entonces. Esto está aquí. Y debajo. O encima. De la capa Nisan 2. Vamos a crear una nueva capa. Y vamos a escoger un tipo de fuente. El adecuado. Aunque a ustedes mejor les parezca. En este caso. Yo voy a escoger. El tipo de fuente. Universal Serif. Y voy a escribir la palabra. Nisan. Bueno. Lo que voy a hacer. Es redimensionarlo. Perdón. Ahí creo que está bien. Y vamos a hacer aquí. Lo siguiente. Un clic derecho. A opciones de fusión. Y vamos a irnos donde dice. Opacidad de relleno. Lo vamos a colocar al 0%. Y vamos a activar trazo. Donde vamos a colocar un tamaño de 2. La posición en exterior. El modo de fusión en normal. Con una opacidad de 100%. Pero vamos a escoger un color blanco. De esta manera. Y vamos a hacer lo mismo. Para las demás capas. Y bueno. Tendríamos ya el siguiente resultado. A esto lo que voy a hacer. Es añadirle una especie de nubes. Para esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a seleccionar un pincel de nubes. Yo sé que la mayoría de ustedes lo tienen. Ya que he creado bastantes tutoriales. Utilizando pinceles. Y les he enseñado. Cómo poder descargarlo. Bueno. Aquí vamos a escoger este de aquí. Con un color blanco. Ahí está bien. Voy a bajarle el tamaño. Y voy a empezar a pintar. Ahí está bien. En esta misma capa podemos trabajar. O si no. En otra capa. No. Voy a trabajar en la misma capa. Voy a reducir un poco el tamaño. Ahí. Ahí está bien. Voy a escoger otro pincel. Este de aquí. Ahí está bien. Bueno. Ya tendríamos ya esta hermosa apariencia. Estando aquí. Voy a añadir unas pequeñas aves. Archivo. Colocar elemento incrustado. Voy a seleccionar estas de aquí. Y bueno. La voy a colocar por este lado. Como si estuviesen viniendo de este lado. Vamos a bajarle un poco el tamaño. Ahí está bien. Bueno. A esta capa le voy a dar algunos ajustes. Voy a empezar con igualar un poco el color. Nueva capa de ajustes. Equilibrio de color. Activo esta opción. Me voy a los rojos. En este caso colocando un valor de 11. En el área de amarillo. Me voy a menos 13. De esta manera. Aquí mismo. Voy a generar una nueva capa de ajustes. De niveles. Vamos a activar nuevamente esta opción. Simplemente el área de los brillos. O de los blancos. Vamos a colocarlo. A un valor de 203. De esta manera. Todo esto lo voy a agrupar. Y le voy a denominar. Aves. A este grupo. Este mismo grupo lo voy a duplicar. Y lo voy a bajar abajo. De la capa nubes. Que vendría a ser esta de aquí. Esta. Ahora sí. Estando con la capa copia. Lo voy a colocar por este lado. Simulando que esté de otra perspectiva. Ahí puede ser. Ahí creo que está. Bueno. Lo voy a dejar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer. Es añadir un resplandor. En la parte delantera. Así que vamos a utilizar la imagen. De esta de aquí. Que hemos creado. Al empezar el video. Esta capa le voy a denominar luz. Y con la capa luz copia. Lo voy a subir hacia arriba. De esta manera. Se ha puesto acá. Ahora sí. Bueno. Aquí podemos aumentar el tamaño. Ahí creo que está bien. Y un enter. Y un enter para valios. Bueno. Ahora lo que voy a hacer. Es tratar de igualar el color. En todas las imágenes. Para esto voy a crear una nueva capa de ajustes de degradados. Estando aquí. Vamos aquí. Y vamos a escoger. Cualquiera. Puede ser uno que tenga dos colores. Esta de aquí. Y vamos a empezar cambiando el primer color. Y vamos a colocar el siguiente color. Que viene desde un plomo. El 6B6B6B. Y le vamos a dar en OK. Ahora bien. El lado derecho. Vamos a cambiarlo por un anaranjado. Que tiene de código. El DA7D0A. De esta manera. Le voy a dar en OK. Y en OK. El estilo se mantiene en lineal. El ángulo a 90 grados. La escala al 100%. Le voy a dar en OK. Esta capa. El modo de fusión. Va a estar en luz suave. Pero le voy a bajar la opacidad. A unos 58% de esta manera. Y con esto. Sería el antes y el después. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Es agrupar todo esto. Desde aquí. Ahora sí. Y le vamos a denominar. Imágenes de esta manera. Vamos a crear una nueva capa. Donde vamos a insertar los textos. Voy a seguir trabajando. Con este mismo tipo de fuente. Y voy a escribir. Sportcard. Sportrental. Y vendría a ser. Escoge tu carro. Para rentar. ¿No? Entonces. Vamos a escribir lo mismo. Bueno. Aquí lo voy a colocar en el medio. Y vamos a colocarlo por este lado. Ya podemos aumentar el tamaño. Si ustedes desean. Ahí está bien. Y para que tenga una mejor apariencia. Voy a colocar una textura. Para esto me voy a archivo. Colocar elemento incrustado. Y voy a seleccionar este. Bueno. Voy a bajarle un poco el tamaño. La idea es que cubra todo el texto. De esta. Un clic derecho. A crear máscara de recorte. ¿No? Esta capa le denomina textura. Y para mejorar todo esto. Vamos a darle un clic derecho. A opciones de fusión. Lo primero que vamos a hacer aquí. Es lo siguiente. Vamos a trabajar con trazo. De esta manera. Y lo vamos a configurar. De la siguiente manera. El tamaño. Aquí va a estar en 3 píxeles. Lo demás. Se va a mantener tal cual. Tanto el color. La opacidad. Y el modo de fusión. Bueno. Ahora vamos a trabajar con lo que vendría. Es el sombra interior. De esta manera. Aquí. El modo de fusión. Es normal. Con un color negro. Con una opacidad del 100%. El ángulo que voy a colocar aquí. Va a ser 128 grados. La distancia en 8 píxeles. En retraer 16%. Y en el tamaño 7 píxeles. En la calidad. El contorno. El lineal. La primera opción. El ruido al 0%. Seguimos añadiendo más. Estas ajustes. Vamos a activar resplandor exterior. El modo de fusión. En normal. Con una opacidad del 100%. El ruido al 0%. El color que vamos a escoger aquí. Va a ser el siguiente. El E97D22. Para obtener este anaranjado. En extender. Va a estar en 0%. Pero el tamaño. En 29 píxeles. En la calidad. Se mantiene. El contorno lineal. El rango al 100%. La vibración al 0%. Ahora vamos a sombra paralela. Donde el modo de fusión. Va a estar en normal. Con una opacidad del 100%. El ángulo. Lo que vamos a colocar. Va a ser 90 grados. La distancia en 10 píxeles. La extensión en 38%. El tamaño en 7 píxeles. Y la calidad. El contorno en lineal. El ruido al 0%. Una vez que hayamos colocado. Todos estos valores. Tendríamos el siguiente resultado. Ahora vamos a ir a colocar un texto. En la parte inferior. Bueno. Yo he colocado un texto al azar. Aquí puede ir otro mensaje. Esto ya va a depender. De cómo ustedes deseen crear el flyer. No recuerden que este es una idea. Entonces vamos a la última capa. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a seleccionar la herramienta texto. Con el mismo tipo de fuente. Voy a escribir la palabra. Escoge tu automóvil. Y más abajo. Vamos a colocar una frase. Para tener una experiencia inolvidable. Ahora todo esto. Voy a bajarle tamaño. A ver qué es lo que he escrito. ¿Ven qué tan importantes son estas reglas? Aquí estamos facilitando la manera de centrar nuestro texto. Bueno. Ahí está bien. Pero escoge tu automóvil. Lo que voy a hacer es aumentarle tamaño de letra. Para que se pueda resaltar el texto. Ahí está bien. Sin embargo. Todo esto. Vamos a reducir un poco el tamaño. Ya que no puedes superar al de la parte superior. Ahí está bien. Ahora le voy a dar un pequeño ajuste. El cual va a ser simplemente un trazo. En un clic derecho. Opciones de fusión. Vamos a colocar. Trazo. En dos píxeles. Con un color negro. Ahí. Ok. Y ok. Y tendríamos ya esta apariencia. Ahora en la parte inferior. Voy a colocar el logo. Y todo esto. ¿No? Bueno. He tomado referencia de mi anterior diseño. Y. Ahí creo que está bien. Sin embargo. Aquí vamos a cambiarle el color del rectángulo. Ahí está bien. Bueno. Lo vamos a dejar de esta manera. ¿No? Y bueno. Tendríamos ya esta apariencia. Ahora lo que vamos a hacer. Es cambiarle un poco la tonalidad de color. Para esto vamos a hacerlo. En la última capa. Antes todo esto. Lo vamos a agrupar. Y le vamos a denominar. Textos de esta manera. Ahora sí. Vamos a crear una nueva capa. Ajustes de curvas. Y aquí vamos a seleccionar. RGB azul. Y vamos a mover. Este parámetro. Un poco hacia este lado. Y la parte inferior. También hacia este lado. Bueno. Vamos a lograr este resultado. Este sería el antes. Y el después. ¿No? Vemos que cambia un poco. La apariencia. Ahí está. Bueno. Vamos a ir ahora. A la carpeta de imágenes. Y vamos a situarnos. Donde dice fondo. Este de aquí. Vamos a crear una más que recorte. Y vamos a seleccionar la herramienta. Pincel. En este caso. Uno de bordes suaves. Que ya viene por defecto. ¿No? Con un color negro. Aquí la dureza al 0%. Recuerden. Y voy a expandir un poco mi pincel. Y voy a pasar de esta. ¿No? No vamos a exagerar. Bueno. Ahí está bien. Y bueno. Tendría este resultado. ¿No? Todo esto. Vamos a mejorarlo. Con nuestro filtro de Camera Raw. Aquí ya podemos quitar las guías. En este caso. Pues no vamos a vista. Guías. Borrar guías. Bueno. Para poder modificar los ajustes del filtro de Camera Raw. Voy a crear una capa con el estilo en objeto inteligente. ¿No? O la capa en modo de objeto inteligente. Para esto. Control Alt Shift. Más la tecla E. Un clic derecho a convertir en objeto inteligente. Esto les va a poder permitir modificar el filtro de Camera Raw que vamos a añadir. ¿No? Filtro. Filtro de Camera Raw. Y ahora vamos a estos de aquí que dice ajustes preestablecidos. Y bueno. Me voy abajo. Voy a desglosar creativo. Y voy a desglosar o voy a colocar la opción de sombras frías e iluminaciones. Cálides. En este caso. Le vamos a en aceptar. Y depende de ese el antes y el después. Y bueno amigos. Este sería nuestro resultado final. Espero que este diseño haya sido de su agrado. Si fue así por favor regálame un me gusta. Y si todavía no estás suscrito a este canal. ¿Qué esperas? Suscríbete para que puedas ver más contenidos como este. Mi nombre es Richard Veres. Y me despido. Hasta un nuevo video. Hasta la próxima.